El sexaje de la vida 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 En el caso de la hembra Esas habas son mucho más estrechas Incluso en muchas de las plumas Ni las encontraremos Solamente aparecerán en el principio del ala Otro indicativo interesante Lo encontraremos en la parte inferior del ala Si nos fijamos en el macho Todavía podremos encontrar Unas pequeñas clarianas blanquecinas En el caso de la hembra Esa parte la encontraremos de color pardo A continuación os presentamos una fotografía Donde aparece con mucho más detalle La diferencia de las habas blancas Que recubren la pluma del macho Y de la hembra Se puede apreciar fácilmente Que en el caso del macho Las habas son mucho más anchas Y más largas En el caso de la hembra Las habas son finas Y mucho más cortas Veamos las diferencias Que existen en la cola del pardillo En el caso del macho Contemplaremos que hay Una abundancia De habas de color blanco En el caso de la hembra Es más que notoria La escasez de plumas blancas Uno de los rasgos más significativos Y llamativos del pardillo Es su pecho En la parte izquierda De la fotografía Tenemos un macho Con el color característico Rojo sangre Que predomina en su pecho Y en la parte derecha De la fotografía Encontraremos a una hembra Su característica principal Es el rayado de su pecho Con colores marrón oscuro Y marrón claro Vamos a ver una imagen Con los dos ejemplares juntos De esta forma Veremos claras diferencias En el caso del macho Tenemos un color marrón Y uniforme A lo largo de toda su espalda Si nos fijamos en el pecho y cabeza Mantiene ese color rojo intenso En ambas partes Si nos fijamos en la cola Veremos la abundancia De color blanco En el caso de la hembra Predominan los colores Claritos Y el pardo En esta última fotografía Tenemos dos juveniles De pardillo En la parte izquierda Podemos ver un macho Y en la parte derecha Una hembra En el caso de los pardillos jóvenes Que todavía No han cambiado la pluma La diferencia entre macho y hembra La encontraremos Siguiendo el patrón De los adultos En este caso Tendremos que fijarnos En las habas blancas De sus alas Y de su cola Espero que este video manual Te haya servido de ayuda Quiero dedicárselo en especial A todos los silvestristas Amantes De este bello pájaro El pardillo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!